¡Ven, se trata de inútilmente, de alejarme y olvidar! Hoy que hay arrugas en mi frente, siento más la soledad. Tal vez al notar me ha dejentado, pensarás que vengo a verte, porque estoy desesperado. No, ya los años me enseñaron a templar mi corazón. No he venido a suplicarte ni un poquito de cariño. Tenía que expliques tu silencio, tus mentiras o tu olvido. No es posible, vieja diga, nuestras vidas acercar. Tú solo vives para verte, para verte nada más. Ya poco falta para irme con mi cruz a otro rincón. Sé que al dejarte voy a hundirme en la desesperación. Será la emoción de mi partida que quisiera darte un beso, aunque dejen en mi vida. Sé que tus lágrimas me invitan a besarte y a llorar. No he venido a suplicarte ni un poquito de cariño. Tenía que expliques tu silencio, tus mentiras o tu olvido. No es posible, vieja diga, nuestras vidas acercar. Ya me voy y aquí te dejo toda mi felicidad.